bien amigos de antena2.com.com aquí estamos para comentar pues una nueva jornada del Giro de Italia, hoy más tranquila que la que vimos en el día de ayer, la que comentamos, hoy día soleado en torno a una ciudad que está de fiesta con el tema del fútbol por haber obtenido el campeonato eh nacional, el equipo de la ciudad, Napoli o Nápoles, los mismos ciclistas rindieron homenaje hoy a ese título, Ebenepul hizo veintiuna con el balón que le facilita la organización en la presentación de equipos, Filippo Gann apareció con una eh bufanda de las que se usan en Europa para celebrar o para apoyar los equipos eh de fútbol. Pues bueno, en lo ciclístico una jornada de ciento sesenta y dos kilómetros, la fuga del día, de cinco hombres, de los cuales sobrevivieron dos que parecieron ganadores en la parte final, sin embargo, inesperadamente pareció igualmente que se entregaron cuando faltaban cuatrocientos metros el lote encima y el remate de Fernando Gaviria, quien lanza el embalaje, pero obviamente eh sobrepasado en los últimos eh treinta metros por cuatro de sus grandes rivales. De esta manera, la etapa fue ganada por el danés Max Persen, un gran velocista, ex campeón del mundo, sobre Jonathan Milan, el italiano del equipo del Bahrein, Pascal Ackerman del UAE, otro de los grandes embaladores, Groves, el corredor de la Alpecina, hace el cuarto lugar, y Gaviria hace el quinto lugar, demostrando que cuando las condiciones están dadas, cuando todo transcurre dentro de lo normal, pues entonces, él está en condiciones de disputar igualmente la etapa con los mejores velocistas del lote. En cuanto a la clasificación de los nuestros, aparte de Gaviria, han llegado ahí Urán, Buitrago y Rubio en el lote principal, y la clasificación general, pues obviamente no tuvo modificaciones. Andreas Lendensuk continúa el comando, Remco a 28 segundos, para Entré a 30 segundos, mientras tanto Almeida a un minuto, y quinto lugar para Roglic a 1.12. Los nuestros en las mismas posiciones y mismas diferencias de ayer, con Buitrago a 2 minutos y 52 segundos, Rigo a 3.34, Rubio a 3.35, y un poco más lejano ya Fernando Gaviria. Mañana, la primera gran cita con la Alta Montaña del Giro de Italia. Etapa que tiene exactamente 218 kilómetros, tres premios de montaña, uno de segunda categoría en el kilómetro 100, el otro de segunda categoría en el kilómetro 186, y el final, una subida de 26 kilómetros y medio para llegar a Campo Imperatore o el Gran Sasso. Son 26 kilómetros en ascenso. Mañana tendremos una foto más reducida de los grandes aspirantes a ganar este título de campeón del Giro de Italia, y ojalá los nuestros, Rubio, lo mismo que el gran campeón, Rigo Berturán, aparezcan allí al igual que Santiago Buitrago. Los esperamos entonces para comentar en el día de mañana lo que será esta nueva etapa de un Giro que diríamos comienza en realidad mañana cuando aparece uno de los grandes componentes de las carreras ciclísticas que es la montaña. Suerte y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.